Una vez ha hecho conciencia, ¿dónde van a descansar las personas que no pueden comprar un nicho en los cementerios? Claro, este, miren, lo que pasa es que no podemos dar un anuncio en la radio y decir, bueno, hay tal disposición de lotes para los que no tienen recursos. Hasta hoy día, este, nadie se ha acercado con nosotros, una familia muy humilde o pobre gría, que no tengo donde enterrar a mi ser querido. Nosotros dejamos dos elotes ahí en el cementerio Jardín del Escalza. Estratégicamente les digo esto, ¿verdad? Porque el que tiene posibilidad, obviamente no se va a quejar, va a comprar. Porque si ofrecemos a medio mundo, ustedes saben que se deja vivir medio mundo. No es que no tenga conciencia, yo acá estoy trabajando a pura conciencia y hay doce lotes en el cementerio Jardín del Descanso, para la gente más humilde y para la gente más pobre. Vamos a construir ahí alrededor de sesenta nichos. Y esa es la respuesta. Pareciera como que alguien me quiere conredir, no, señores, aquí estamos trabajando a pura conciencia y déjenme decirles, estamos viendo otro proyecto de ampliación del cementerio. Por eso yo agradezco a Dios cuando las puertas se abren, porque Dios nos acompaña en el proceso, porque realmente tenemos conciencia. Gracias. Bueno, se respondieron preguntas que no estaban dentro del informe. Gracias por esa amplitud, señor alcalde, por esa amplitud, porque se había dicho al principio que las preguntas estuvieran en relación al informe de la memoria de labores. Sin embargo, algunos preguntaron y se les respondió. Muchas gracias por esa amplitud. A continuación tenemos...